Hace mucho tiempo atrás cuando éramos menores de edad Tú y yo nos hicimos una promesa que pase lo que pase jamás Nos dejaríamos y un día desapareciste, nunca volviste Después de tanto tiempo te vuelvo a encontrar Yo muero por ti, no importa lo que digan Después de tanto tiempo te vuelvo a encontrar Yo muero por ti, no importa lo que digan No volvemos a ver ni lo creo, después de tanto tiempo que no te veo Y no son buenos los recuerdos que tenemos pero como quiera con todo y esto nos queremos Mi comportamiento contigo no fue correcto, soy un hombre con defecto, no soy perfecto Traté de hacerlo bien, me salió mal, te cansaste, me dejaste y no te puedo culpar A veces en la vida se cometen errores y sé que mis errores fueron de dos peores Muchas desilusiones, promesas incumplidas, vividas en un laberinto sin salida Pero el amor verdadero nunca muere y aunque hiere cuando alguien verdaderamente quiere Aprende a perdonar y lo vuelvo a intentar Debemos aprovechar que otra vez nos volvemos a encontrar Después de tanto tiempo te vuelvo a encontrar Yo muero por ti, no importa lo que digan Que no eres mía, eres de aquel Y que tu amor se fue sin querer No importa lo que digan El pasado que se quede atrás nosotros pa'l frente Sin importar lo que diga la gente Hay que recuperar todo el tiempo perdido Por eso por favor otra oportunidad te pido No tienes que recordarme las cosas que hice mal Solo tienes que decirme lo que tengo que cambiar Estoy puesto pa' ti seguro y eso te lo juro Quiero encender la luz de ese pasado oscuro Es una situación difícil, lo sé Ya que el corazón te lo destrocé Pero si pones un poquito de fe Yo puedo hacer que ese dolor se paralice Y ese novio que tenías, olvídalo No le dejes explicaciones, solo déjalo Y si acaso preguntas, no le hagas caso Dile que volvió tu macho y qué pasó Después de tanto tiempo te vuelvo a encontrar Yo muero por ti, no importa lo que digan Después de tanto tiempo te vuelvo a encontrar Yo muero por ti, no importa lo que digan Que no eres mía, eres de aquel Y que tu amor se fue sin querer No importa lo que digan No importa lo que digan No importa lo que digan